Super Smash Bros, es un juego de pelea de Nintendo, bueno, eso creo yo XD, en fin, este juego reúne a casi todos los personajes de Nintendo, haciendo un juego bastante exquisito y a la vez épico, pero el juego definitivo fue el último que se creó en el 2000 no me acuerdo, poniendo esta vez a personajes de otras franquicias, de Nintendo o de otras consolas, además, lamentablemente este mes se mostró al último personaje de Smash, de lo cual, en este top, te mostraré, los 4 personajes más épicos, que no pudieron entrar a Smash, si, por qué no, weah, weah, weah. En el puesto número 4, tenemos a este carismático personaje, del videojuego de Johnny Test, pero quién sería el personaje indicado para esta franquicia. Sin duda, es Rorropi Rorro, este personaje pudo haber sido el indicado, si no fuese, que el personaje en sus momentos fue algo polémico, ya sea por acosar mujeres, muajajaja, pero eso era lo mínimo, de lo cual Nintendo no estaba seguro sin ponerlo o no, por sus características, pero lamentablemente, no pasó, Rorropi Rorro pudo ser el personaje perfecto, pero no tuvo bastante apoyo, de parte de sus fans, a pensar que es el personaje más popular de Johnny Test, sin duda bastante triste la verdad. En el puesto número tu mamá en tanga, tenemos a este personaje traído desde México, y es nada menos, que el chavo, es cierto que hubo en su momento, un video circulando sobre en el Youtube, en donde se mostraba su trailer, pero resultó ser falso, por el día de los inocentes, lo cual apagó las esperanzas de muchos fanáticos, que crecieron jugando a esta joyita, el chavo no le tocaba papá, pero ni modo. Así, también se filtró esta skin, pero también fue falso y ahora, es lamentable sin duda. En el puesto número 2, tenemos a este personaje, y es, Tulio Triviño. Podríamos decir, que este personaje se iba a estar en el Smash Bros, ya que Nintendo quería a un personaje famoso chileno, y Sakura y estaba de acuerdo sobre esa idea, pero el mamón de Tulio, no aceptó la invitación. Weahara, vaya pelotudo, muajajaja, y bueno, también tenían un plan B, y iban a invitar a Juan Carlos Bodoque, pero por una extraña razón, descartaron la idea, quien sabe por qué. En el puesto número esvástica nazi, tenemos a este último personaje, y fue el más pedido por todos y es, Hulk. Ah perdón, quise decir, Shweck. Shweck, fue el más pedido durante el 2020 y también de 2021, todos el mundo hablaba de él, y obviamente estábamos tan seguros que iban a poner a Shweck, y que mejor ponerlo al último, pero para el sorpresa de muchos, no lo pusieron, tal vez no lo pusieron, porque Shweck, odia a los furros, y ya sabes, lo que juegan Smash son furros, así que en pocas palabras, fue quitado para satisfacer a los furros. Ni modo Shweck, no te tocaba carnal, todo sea por los pokémones, y canelita. Si el video te gustó, dale like, y si no te gustó, pues dale dislike, y nos vemos, hasta la próxima, cuando salga otro Smash Bros, weahaja. ¡Tracias! ¡Man, me siento genial! ¡I mean, nothing, but nothing could ruin a wonderful day like this! ¡Muy! ¡Oh!